Hola chicos que tal yo pues al editar y al ver al editar y al ver esto pues estoy dándome cuenta que es sorprendente ahorita con mi segunda cuenta pues no sea del todo buena pero comparando a este a mi anterior vídeo pues pues tienen la misma cosa obviamente el mismo cambio obviamente en todos los servidores latinoamericanos si no mal recuerdo tienen este cambio y es que me sorprendió porque a diferencia de este de la anterior actualización es como que wow que increíble de verdad no sé cómo explicarlo es una forma tanto bonita tanto que tengo sueño tanto especial porque no sé es como entrar a la minería que bueno en mi segunda cuenta no la tengo pero en la minería es como algo nuevo no sabes que qué se hace con eso a lo mejor y uno que otro sabe porque están en servidores chinos en servidores de esos que ya están actualizados mucho es sorprendente para aquellos que son servidores latinoamericanos como yo y pues no saben qué onda con esta actualización que de verdad de verdad un sigo impactado espero espero tener como se dice tener tesoro tener más para cómo decirlo para mejorar mi poder y mejorar todo y ahí estoy enseñando como ven o sea estoy viendo también que también también que este otra vez también bueno ya que los ninjas salen conforme conforme este a los colores es decir que el verde es lo lo más probable el azul es más o menos el morado es como que cada cierto tiempo el amarillo es la la vez el rojo ya es como que wow ya si te toca eso ya tienes una suerte que y estoy viendo si me toca y no la verdad es que no me tocó casi pero no hay también estoy viendo sobre sobre este que más los eventos y todas estas cosas que me sorprende de verdad o sea es no tengo palabras no tengo palabras más bien no sin palabras y estoy viendo que camión que la formación es increíble al menos para mí cada cara yo lo desbloquee lo desbloquee lo desbloquee lo reclute en la como se dice en la caja esa de tesoro si no me recuerdo en esa cosa de reclutar pues estoy también viendo que me salió algo una cajita o no sé sinceramente no 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 vi con claridad pero tenía una caja amarilla que me había salido y según la tenía pero la estaba yo buscando y no no la tenía no sé qué era pero no le di mucha importancia a ello otra vez vi el establecer y la apete y me salió a todos todos los que estaban en esa etapa de exámenes tuning también chámenes esos y y va es increíble que tanto tanto ha cambiado que la prueba de supervivencia es así de esta forma yo estuve pues viendo mi formación la crítica que uso ahorita es increíble que este es increíble que este que de cierta forma salga salga esta esta formación mía estoy ahí luchando pum 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 y o sea le doy una demostración para que ustedes vieran que es lo mismo o sea nada más cambio el estilo de 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 portada de no de portada sino de de estilo más bien nada más es esta etapa y este van a ver ustedes que terminando esto me doy cuenta que se puede cambiar incluso la dificultad dificultad me refiero a que pues te aparece ahí como que normal élite y otro más que en la actual en la anterior actualización pues no la tenía realmente no se salía por predeterminados en por la máquina que te decidía a este a a tener esa dificultad y ahí me estoy en cuenta que si cambias la dificultad se va a quedar ahí permanente las las este la lo que te va a tocar pues y este y si tienes y si tienes y si en el normal la dificultad normal aprietas este los las las recompensas pues ehm ya no tendrás esas recompensas en el siguiente la siguiente dificultad la siguiente dificultad es así que ehm una vez elegidas las recompensas en un mismo nivel en una misma dificultad ya no la puedes cambiar y bueno eso ya sería todo ahí ya me encantó esta actualización y pues nada nos vemos quizás en el siguiente videos bye bye